Eres índigo, ¿sabías? Naciste para hacer la diferencia Y es tan difícil de sentir este tipo Y me quedo dentro de mi vida Y es otro tipo de lugar Where everything is wrong and right There, where nothing dies I'm dying now all night It's beautiful so hard I'm loving the way you are Can't stand and stand, I'm still Imaginaciones, incontro Indigo es tu color Cristales divididos Don't gris mal bajo el sol Indigo es tu color I wonder who you are Yeah, I wonder who I am No one could be this game Inspiration be one I wanna see that light You won't stay alive Drop by drop I felt this river We are not so little I'm not a kind of place Don't gris mal bajo el sol I'm not a kind of place 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 Puede que sí Puede que no I'm not a kind of place I'm not a kind of place Canciones, incontro Canciones, incontro Canciones, incontro Canciones, incontro Crisales divididos, no prisma bajo el sol